Un maquillaje de tendencia para cada ocasión Hola, hoy te enseñaré lo versátil Es la nueva colección de maquillaje de la tendencia Natural Elements de Yambal Que se inspira en los cuatro elementos de la naturaleza Para proponer looks con sombras en tonos azules y grises Y complementos con los colores de moda Perfectos para cualquier ocasión y para todos los tonos de piel Siempre acuérdense de preparar la piel antes de empezar con base, corrector y polvos Cuando eso esté listo, empezamos con las sombras Voy a hacer un look para el día usando el octeto de sombras Divina Blue que a mí me encanta Solo hay que recordar que los tonos claros son para iluminar Los medios para dar color y los más oscuros para dar profundidad Por eso, para este look voy a usar el tono más claro en el largo de la ceja para dar luz a la mirada Un color topo en todo el párpado móvil para dar color Y el tono turquesa para delinear Para darle más intensidad a la mirada, estoy usando el delineador plumón Y para resaltar las pestañas, la máscara Unique City Extra XL que las hace ver súper largas Le ponemos color al rostro con el colorete bronzaje Y para destacar los labios, el hidra y larga duración Que no solo tiene los colores de moda, sino que dura un montón Yo usaré el tono Tierra Mística, un tono nude que está súper de moda Y para un toque extra de tendencia, usa los esmates de temporada y crea tus propios diseños Yo tengo el tono Mar Mediterráneo y el Tierra Volcánica con una línea así Listo, un maquillaje perfecto que puedes usar para ir a trabajar o para salir durante el día Y anímense a probar diferentes looks para cada ocasión Son súper fáciles y todos los pueden lograr con el mismo octeto de sombra Como un look con full color o un look smokey para la noche Atrévete a probar los nuevos productos de la tendencia Natural Elements de Yanval Y logra miles de looks diferentes para cada ocasión